También un tema que le va a interesar, porque ¿quién no ha tenido alguna vez un dolor de cabeza que no se va con nada? El doctor Carlos Silva, neurólogo del Hospital de la Universidad de Chile, está con nosotros para hablar sobre este tema de los dolores de cabeza y migraña. Distinto, doctor. Así es. ¿Cómo está? Mire, acá tenemos una gráfica donde hablamos de la migraña particularmente. ¿Cuándo puede ser una alarma o cuándo puede ser algo cotidiano? O para el ingreso, una migraña y un dolor de cabeza típico. En primer término, el dolor de cabeza es probablemente uno de los síntomas más frecuentes que padece el ser humano. Es excepcional aquel individuo que nunca ha tenido un dolor de cabeza. Pero existe gente que nunca ha tenido. Existen, pero son bastante excepcionales. Ahora, ¿depende del dolor, la gravedad, hay distintos tipos de dolores de cabeza y son todos iguales? Básicamente uno los clasifica en dos grupos. Ejemplo, aquel grupo benigno, por así decirlo, que es más del 80% de las veces, en el cual el dolor de cabeza per se constituye la dolencia o la enfermedad. ¿Cómo por ejemplo? La migraña, por ejemplo, el dolor de cabeza de tipo tensional. ¿Cómo es ese dolor de cabeza tensional y no es algo más complicado? ¿Cómo lo distingo yo en la casa? El dolor de cabeza tensional característicamente tiende a afectar más musculatura cervical. ¿Cuándo duele acá atrás? ¿No que no duele la nuca? Estructura... la nuca. Pero en el fondo duele la pura cabeza, no duele nada más que la cabeza. Exacto. Estructuras frontales y que característicamente empeora durante el día, hacia la tarde. Ya. En relación a todo lo que es la situación de estrés. Esta parte de acá, doctor. Esta parte de acá, cuando duele ahí, ¿va empeorando durante el día? Empeora durante el día, siendo mayor hacia la tarde. No obstante, no implica que limite la actividad del individuo. Doctor, si es tensional, ¿quiere decir que un dolor así se puede arrastrar por días, por meses, semanas? Puede arrastrarse por días, meses, o incluso puede llegar a años en situaciones... ¿Y cuándo empieza a complicar la cosa y ya necesita un tratamiento? ¿Cuándo, por ejemplo, molesta la luz del sol? ¿Molesta ver televisión? ¿Cuándo, doctor? Ahí ya escapa al dolor tensional. ¿Ya? Ahí, cuando hay un cambio en un patrón de dolor de cabeza que ya viene por mucho tiempo, ese cambio de patrón o aparición de otro síntoma, a uno tiene que ponerlo en alerta. ¿Y con quién me alarmo, por ejemplo? ¿Con quién me alerto? Por ejemplo, que este dolor tensional, crónico, empiezan a aparecer náuseas, vómitos, empieza a hacerse más intenso. Entonces, que deja de ser un dolor tensional y vas a hacer otro tipo de dolor de cabeza que es la migraña. Y, obviamente, no necesariamente puede estar indicando que este individuo con dolor tensional pudiera estar evolucionando hacia otro tipo de dolor más grave. Entonces, ¿los que no deben preocuparme son los que se sustenten sobre la parte cervical o los que son acá adelante en la frente y que no tienen otros síntomas? Más que la localización, yo creo que el factor más importante es que el individuo no experimente un deterioro en su condición. ¿Qué síntomas son peligrosos? Por ejemplo, yo debería ir al médico al tiro, si me duele la cabeza. Entonces, uno de los síntomas fundamentales es aquel dolor que aparece en forma abrupta, súbita. ¿Con puntadas? No necesariamente puntadas, sino que de un momento a otro el individuo puede incluso precisar el momento en que presenta el dolor de cabeza y lo describe como el peor de su vida. ¿Y acá el signo de la cefalea de inicio brusco? En este caso, el paciente muchas veces describe como me dieron un balazo dentro de la cabeza o sentí una explosión dentro de la cabeza. ¿Y va unido a otros síntomas además? Y asociado a la presencia de náuseas, de vómitos, el paciente puede sufrir una pérdida de conciencia que puede ser transitoria. Déficit de fuerza, por ejemplo, en un lado del cuerpo. Eso evidentemente es un signo de alarma. ¿Y eso le podría pasar a cualquier persona? ¿Centro sistema sanitario? ¿Alguien sano? ¿En este caso hay que ir al doctor inmediatamente, urgencia? Hay que ir al servicio de urgencias. ¿Al tiro? En forma inmediata. Sí, ahora doctor, el caso, por ejemplo, cuando una persona dice, me duele la cabeza y se le empieza a dormir como un brazo. Si bien es cierto, hay formas de migraña que son atípicas y que pueden presentar estos síntomas, ¿sí? Y siendo benigna, como concepto para las personas, para el público, para todo, todo dolor de cabeza que se acompañe de síntomas como adormecimiento de un brazo, o especialmente pérdida de fuerza de un brazo, debe alertarnos. Doctor, hay algo que todos vivimos con el fantasma de, y yo creo que todos nos pasamos el rollo cuando estamos con un dolor de cabeza muy fuerte. Dice, ¿será un infarto cerebral? ¿Cómo puedo saber yo que es un simple dolor de cabeza y que no es algo tan complejo como un infarto cerebral? Dice, habitualmente el infarto cerebral, si bien puede ir acompañado de dolor de cabeza, el síntoma más importante es la pérdida de motilidad o fuerza de un lado del cuerpo o trastornos del lenguaje. ¿Cuándo empieza a hablar con el más traposo? Aparte de hablar más traposo, trata de expresar una idea y es incapaz de expresarla. Es como cuando uno se queda, por decirlo en buen chileno, como pegado, ¿no? La gente se queda como pegado, uno está conversando y a lo mejor no es capaz de seguir adelante. El paciente trata de encontrar la palabra y es incapaz de evocarla. ¿Y eso todo en un día o algo que va aumentando? Eso en forma brusca. Dos minutos a otro. Brusca en que el paciente puede despertar así o bien instalarse durante el día. Ya, siempre viene con esos síntomas, o sea, no es que alguien va a ir a tener un infarto cerebral, tiene que empezar a hablar traposo, a hablar raro, que se le empiecen a dormir las extremidades. Tienen que haber esos síntomas, pero de instalación aguda, rápida. Porque obviamente, si usted implantea el mismo paciente, pero que viene arrastrándose, por ejemplo, en semanas, esta dificultad de fuerza, este hablar traposo, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, en semanas, usted ya pensaría en otra causa, por ejemplo, un tumor cerebral. Se fija que la diferencia, en neurología es muy importante, en medicina lo que se llama el perfil temporal de instalación de los síntomas. El infarto cerebral tiene que ver con la irradiación sanguínea del cerebro, ¿cierto? Exactamente. Se tapa una arteria cerebral que irriga áreas... Por eso que hay una parte del cerebro que deja de irradiarse, y eso es lo que produce la traba al hablar, la pérdida de fuerza. Claro, si afecta al área del lenguaje, va a dar los trastornos del lenguaje, si afecta las áreas de control motor de nuestro cuerpo, va a afectar las áreas motoras. Y tal como dice Nacho, por eso que es abrupto, es repentino. Es abrupto porque en el infarto cerebral se ocluye una arteria abruptamente. Y ahí necesita urgencia y atención inmediata. Hay un concepto que se dice tiempo de cerebro. ¿Ya? Si ese paciente se hace un tratamiento antes de 3-4 horas, un tratamiento muy específico, existe la posibilidad de revestir, por lo menos, o mitigar las secuelas que pueden dejar. Doctor, sí, tenemos acá también, en ese caso del infarto cerebral y el tema de algún tumor que es más extremo, pero personas que sufren constantemente de dolores de cabeza, ¿tendrían que evitar, doctor, algún tipo de medicamento, de bebida, de suplemento alimenticio, como por ejemplo lo que estamos viendo acá? Sí, porque se habla siempre de esto, que el chocolate, por ejemplo, aumenta el dolor de cabeza, ¿verdad? Así es. Se ha visto que hay una serie de sustancias que son capaces de gatillar migrañas. En personas que son jaquecosas, sí. En personas jaquecosas. Esto no implica que usted no coma chocolates, no coma... Claro, no por comerse un chocolate uno le va a dar dolor de cabeza, necesariamente. No, ya. Y eso tiene el entorno. Salvo las calorías, obviamente. Pero ¿qué hay que hacerlo? Claro, pero ¿qué hay que hacerlo para poder evitarlo? Porque en el fondo, de repente, uno tiene algún antecedente de jaqueca o antecedente genético, da lo mismo, y come un poquito de chocolate y le da susto, pues. No. Si usted es jaquecoso, o jaquecosa en este caso, tiene que tener o definir cuáles son aquellos alimentos puntualmente que le provocan el dolor de cabeza. ¿Qué necesita esa persona, por ejemplo, que no puede comer a alguien jaquecoso? ¿Qué tiene que evitar? La persona tiene que evitar aquellos alimentos que puntualmente a esa persona le provocan el dolor de cabeza. No significa de dar una lista... Saúl debe estar pendiente, así de... La persona... El jaquecoso es un paciente que, a través del tiempo, es tremendamente observador. La gente se conoce. Sí, claro. Y es capaz de darse cuenta, cada vez que como queso, tengo una migraña al día siguiente. Perfecto. Entonces, estos alimentos cálidos son los que un jaquecoso debiera tratar de identificar si le producen los dolores de cabeza. Dentro de los más frecuentes está el queso, está el chocolate. Pero si un migrañoso, el chocolate, no le provoca migraña, uno no lo va a privar del placer de comer el chocolate. Claro, pero si no le da dolor de cabeza, que lo coman. Doctor, nosotros queremos dejar invitado para otro día, para que sigamos hablando, porque sabemos que el dolor de cabeza es un tema muy recurrente en Chile, como usted lo dice. Pero ya nos hizo un gran aporte, que es diferenciar entre el dolor de cabeza típico, el tensional, el de jaqueca o migraña, y el otro, que es el que más nos asusta que este infarto se le da. Y es peligroso. Doctor Carlos Silva, neurólogo del Hospital de la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado hablando.